Ella es Carmen Lucía Aldana, la nueva señorita Colombia 2012-2013, una mujer con mucha actitud, impactante en la pasarela, carismática, estudiante de noveno semestre de comunicación social en la Universidad Autónoma del Occidente. Es modelo, tiene 20 años y es una valle caucana orgullosa de su departamento, el cual por décima vez lleva la corona para el Valle del Cauca. El virreinato fue para la señorita Huila, Cindy Lorena Hermida Aguilar, estudiante de idiomas de 23 años, quien con mucho orgullo lleva su hermosa tierra huilense, la corona de virreina. El título de primera princesa fue para la señorita Meta, María Margarita Peralta. La señorita Antioquia, Laura Trujillo, obtuvo el título de segunda princesa. Y la tercera princesa fue para la señorita Atlántico, Juliana Mejía. Colombia ya tiene nueva reina, es Carmen Lucía Aldana.